Bueno, hola a todos. Me tocó presentarlo a Carlos G. Senov. Es un honor para mí. Es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Está especializado en Psicología Clínica y Deportiva. Tiene mucha experiencia trabajando con deportistas de alto rendimiento, de selecciones nacionales, profesionales y avater. Autor del libro Psicología de los Equipos Deportivos y Entrenando tu Fortaleza Mental para el Deporte. Y es el director de CIMA Performance, dedicado a la Psicología de la Performance. Un aplauso para Carlos. Buenas tardes. Un gusto estar acá, la verdad. Y ver la buena concurrencia que tiene el evento. Y muy agradecido de las cordialidades que estamos recibiendo de parte de acá de los amigos de la sociedad. Así que, bueno, vamos a empezar con... Cuando me invitaron a hacer una presentación, Jesús me dijo, bueno, más o menos, me gustaría que hables algo de la clínica. Entonces, aparecí con este título, que me resulta aún enigmático al día de hoy. Todavía no les podría explicar qué quise decir con este título, pero me pareció que abarcaba muchas cosas. Entonces, me parecía como que me daba posibilidad de desarrollar temas de diferentes maneras. De la misma manera, cuando empecé a pensar, a idear la presentación, a armar la propuesta, me imaginé algo así, un recorrido, como así, como muy prolijito, desandando diferentes aspectos. Y terminamos ahí alegremente con un aplauso, ese tipo de cosas. Pero la verdad es que cuando ya empecé a desarrollar las ideas y a pensar que iba a incluir, empecé a tomar más una forma así. Que en realidad es como mi estado mental habitual. Y obviamente todo esto, con un destino incierto, así que no sé qué va a pasar en ese rato. Pero bueno, espero que les quede alguna idea, alguna línea para seguir. Así que bueno, voy a empezar con un tema que, después que se va a desarrollar más en el Congreso, y que creo que nos da la introducción para esto de algunos aspectos de la psicología clínica, así que respecto de la salud mental de los atletas. En los últimos años, muy bastante reciente, para lo que son los términos científicos en general, han aparecido una serie de trabajos, de 2017 para esta parte, tocando este tema de la salud mental. Sí, diferentes asociaciones internacionales de psicología y deporte, incluso el Comité Olímpico Internacional, han publicado declaraciones, lo que se llaman position statements, es decir, como toma de una posición, de una postura sobre un tema, sobre este tema de la salud mental. Así que está como tomando mucha relevancia, mucha visibilidad sobre todo, el tema de la salud mental en los deportistas. Como ven ahí, también la Federación Europea, la sociedad internacional, están tomando como este tema, y lo están empezando a investigar como muy a fondo, más a fondo que nunca, y de forma más organizada. Entonces, bueno, voy a reseñar algunas cosas de esto. Esta parte va a ser un poquito larga, que es un poquito tediosa, más que... Pero bueno, voy a tratar de resaltar, los aspectos son bastante extensos, van bastante en profundidad, voy a reseñar algunos aspectos de estas cuestiones. Este es del Comité Olímpico Internacional, como ven, es algo de este año, es una publicación de este año. Entonces, como decía, voy a reseñar algunos de los puntos que me pareció relevante destacar en este contexto, hay más cosas que pueden encontrar ahí. Así que bueno, en principio, es difícil reportar prevalencia de desorden en la salud mental comparada con la población general. Este grupo de trabajo que emprendió esta tarea empezó en... para aumentar el riesgo de síntomas y desorden en la salud mental. Sí, o sea, no solo son factores propios de las personas, sino, bueno, quizás hay cuestiones del contexto que tienen que ver. Atletas de élite pueden experimentar un mayor riesgo global de síntomas y desorden en la salud mental comparado con sus pares. Como que hay algunos factores que pueden predisponer o aumentar la vulnerabilidad de los deportistas, si han sufrido lesiones musculares esqueléticas severas, si han sometido a múltiples cirugías, ha disminuido su rendimiento deportivo o tienden hacia un perfeccionismo mal adaptativo. Es algo que mencionó recién, rellinado del perfeccionismo, en relación a los entrenadores en su caso. En otras circunstancias, la participación deportiva puede proteger contra síndromes y desordenes de salud mental. Sí, eso es lo que para eso propone... Eso es lo que todos queremos del deporte, ¿no? Pero bueno, también sabemos esta idea de que cuanto más aumenta el nivel de competencia es muy posible que nos alejemos de la salud mental y de la salud física también, muchas veces. Bueno, por otro lado, un atleta puede tener síndromes y desordenes de salud mental sin asociación aparente entre su participación deportiva de élite y su condición de salud mental. O sea, no necesariamente es el deporte el que hace que la persona tenga algún malestar psicológico, ¿sí? O sea, por la vida misma o por factores que traiga, puede también tener algún síntoma o alguna patología. Aunque pueden existir barreras que previenen a los deportistas de élite busquen, acepten y empleen psicoterapia, también poseen habilidades y características de personalidad. Sí, principalmente disciplina y obediencia a regímenes recomendados que los hacen buenos candidatos para intervenciones psicoterapéuticas. ¿Cierto? Lo que quiero decir que la verdad es esa. O sea, los deportistas han estado mucho tiempo trabajando con entrenadores, entonces quizás se están acostumbrados a ser influidos por alguien en cierta dirección. Obviamente va a haber gente que por diferentes motivos puedan ser más resistentes, pero en general son coachables, son gente que se va a dejar coachar en alguna dirección en particular. Entonces eso como que en general pueden tener buena aceptación. Si bien después hay algunas barreras que ahora se van a mencionar también. Bueno, el tratamiento, algunas sugerencias sobre el tratamiento. El tratamiento de... Sí, está medio desordenado porque también era como cosita, un punteadito que yo iba sacando del paper. El tratamiento de síndromes y desordenes de salud mental debe tomar un enfoque exhaustivo e integrador que ponga al deportista en el centro y abarque el rango completo de influencias emocionales, mentales, físicas, sociales, espirituales y ambientales que pueden afectar la salud mental de una persona. Siete, la idea es que se haga algo específico, algo a medida, una estrategia personalizada apuntando a obtener, a mantener un óptimo bienestar. El diagnóstico y el tratamiento de los síntomas y trastornos de salud mental son un continuo separado pero relacionado con el bienestar del atleta. ¿Sí? ¿A qué se apunta? ¿A qué? Esta me resultaba complicada hasta cuando lo ensayaba. Sí, hay un... Después voy a profundizar algo en esta línea. Pero bueno, pero... O sea, se apunta... Después la voy a profundizar. Recurrente, bueno. Y generalmente lo que también se vio en esta investigación es que recurrentemente se acude a terapia cognitivo-comportamental como tratamiento, como enfoque más de elección que prevalece más. ¿Sí? Que puede estar con o sin farmacología. ¿Sí? Como guarda el tratamiento. Después, bueno. Hacen una enumeración como muy amplia de los tipos de síntomas y hacen como una reseña de cada... de cada uno de estos que se han publicado respecto a los deportistas del I. que en este caso los definen como olímpicos deportistas que compiten a nivel olímpico, a nivel mundial o en... Creo que en este paper también de nivel universitario de Estados Unidos. Para eso quizás sea cuestionable sobre por qué está incluido en deporte de élite o no. Después, bueno, una otra observación que me pareció interesante es esto, que la investigación sobre la salud mental de atletas con discapacidades es mínima, ¿sí? O casi inexistente, ¿sí? Es un área también que a los que les interesa poder ir en esa dirección. Después acá resalté solo algunas positas relacionadas con la ansiedad. Esto es solo estoy pintando un panorama, si no vamos a estar una hora así. Esta quizás es la, como le dije, la parte más... más lenta. Pido disculpas un poquito por eso. Ahí, más esta hora y todo ese tipo de cosas. Así que, bueno, tasas de desórdenes relacionadas con la ansiedad no parecen diferir marcadamente de aquellas de la población general. Se dice, bueno, en realidad los deportistas tienen la misma ansiedad que la población general. No encontramos en los estudios que nosotros reseñamos diferencias. Debido a que... Otra observación que me parece también interesante. Debido a que las conductas habituales son comunes en deportistas de élite. ¿A qué se refiere con esto? Como los rituales, pensemos tipo Rafa Nadal que hace con un montón de rituales antes de un saque o para prepararse para el juego. Sí, como que hay muchas de esas conductas estereotípicas. Entonces, gestos idiosincrásicos o rutinas repetitivas por sí solos no merecen un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo en ausencia de angustia o de deterioro. Claro, si la persona le genera malestar, sí podemos empezar a pensar que eso está cerca de la patología. Pero si la persona le es funcional, salvo que sea como muy de comprobar o alguna cuestión así como que probablemente le genere un malestar que le deteriora el funcionamiento como que, bueno, es algo esperable y hasta algo beneficioso en el deporte. Entonces, ahí estamos muy... También es quizás una línea fina entre una cuestión y otra. ¿Se puede esperar ansiedad precompetitiva, es decir, ansiedad de estado, en los atletas de élite que compiten en eventos importantes y la interpretación de ansiedad precompetitiva del atleta puede mediar el impacto funcional de los síntomas. Esto es parecido a la teoría de la reversión de Kapp, que depende... O sea, el tema no es tanto la ansiedad que la persona experimente, sino cómo la interpreta. Si la interpreta como algo catastrófico que lo va... Estoy nervioso, estoy... Estoy cagado, me va a ir mal. Eso puede... Eso como que sería algo para quizás tratar. En cambio, si con el mismo nivel de ansiedad, pero dice, bueno, es porque estoy preparado, esto es porque esto es importante para mí, es como me quiero sentir para estar listo. Esa me tomo la... No te digo nada. No, no te digo nada. Bueno, ya me dieron permiso. Bueno, si lo interpreta como positivamente le va afectando totalmente de otra manera para el rendimiento. ¿Sí? Y eso no tiene impacto funcional, ¿sí? O al contrario, lo predispone bien para el rendimiento. Después, bueno, algunas... Diré algunas recomendaciones a algunas direcciones futuras. En general, más investigación y más minuciosa en todos los temas que se puedan haber, en tasas de prevalencia, en métodos de evaluación, en la interrelación de factores, quizás personales y situacionales, en recomendaciones de tratamiento, en estrategias de prevención, si lo que como decían, más. El resumido es más. ¿Sí? Y también, que bueno, que hay que informar a la gente que está en esa situación. Los entrenadores, atletas e interesados deben tener la información relevante para que reconozcan la importancia de crear un entorno que apoye la búsqueda de ayuda para el bienestar mental y la salud mental. Así que, como recomendación general. Después, bueno, otro paper importante que también está, que yo lo empecé a reseñar, pero después, bueno, la vez yo la reseña, pero después el lunes vi el programa y vi que estaba Franco que iba a hablar de esto, así que no, solo voy a decir una cosa, sobre este paper, estos decían como que no hay, la prevalencia es la misma en la ansiedad, en el paper anterior del Comité Olímpico Internacional. La prevalencia es más o menos la misma, como que el trabajo de ISSP en general es más como alarmista, es como que la situación es más dramática que quizás los otros papers, no sé después capaz. Así que, bueno, si quieren saber sobre este, ya saben a quién acudir mañana, pueden estar ahí. Franco va a ser el especialista en la red de esto. Así que, bueno, otro paper ahí que consideré importante para reseñar es el de FEMSAC, sí, de la Federación Europea de Psicología Aplicada al Deporte. Qué bueno que vuelve a esto, los atletas de elite parecen tener tasas de prevalencia comparables para los trastornos de salud mental más comunes en comparación con sus pares no deportistas. Pero muchos trastornos no se han investigado, de vuelta esta idea de que más, necesitamos más investigación. Sí, como en Psicología Deporte necesitamos más de todo probablemente. Estoy tratando de pensar de qué no necesitamos, bueno, necesitamos más intrusismo quizás, pero bueno. Bueno, después, situaciones específicas del deporte. Acá, sigo con esto porque me parece interesante, espero que ustedes también. Y tienen la mala suerte que esta es mi presentación. Es lo que hay. Así que bueno, así hablan de algunas situaciones a diferentes, el otro paper hablaba de algunas situaciones predisponentes diferentes. Acá habla de cómo se han tenido lesiones, periodos de sobreentrenamiento. Sí, sobre todo si está combinado con recuperación inadecuada y también la terminación de la carrera pueden aumentar la vulnerabilidad de desarrollar desorden de salud mental. Por ejemplo, con el retiro tiene que ver el grado de satisfacción que han tenido con su carrera es un factor como muy importante en la predicción de la salud mental futura. Bueno, después, contextos deportivos de alto rendimiento tienen una variedad única de factores estresantes como factores competitivos, por ejemplo, la presión, las expectativas de rendimiento, los factores de estrés organizativos, por ejemplo, los traslados, los viajes, los pases, lograr financiación para una campaña en el caso de un deportista individual, por ejemplo, y personales, como cualquier otro ser humano, problemas familiares, problemas vinculares, problemas que van a tener, que potencialmente aumentan el riesgo de enfermedad mental en los atletas. No es sencillo delimitar un umbral entre condiciones clínicas y subclínicas, este es otro tema que vamos a ver después también. Y bueno, los atletas, este está relacionado, los atletas pueden no tener todos los síntomas por un diagnóstico formal de enfermedad mental, pero aún así pueden experimentar afecciones subclínicas en las que una intervención temprana sería beneficiosa. Seguimos un poquito más, aguanten, que después empeora. Algunos autores sugieren que existen desordens de salud mental específicos para el deporte, por ejemplo, la tríada de la sueta femenina, la encefalopatía traumática crónica, así producto de conmociones cerebrales mayormente o de golpes continuos en la cabeza, trastornos de estado de ánimo en el contexto del síndrome de sobreentrenamiento, atletas de elite que experimentan malestar mental se enfrentan a un desafío adicional para buscar ayuda debido a la cultura deportiva basada en ideales masculinos si está este estigma de que el que busca ayuda es débil y entonces esta cosa del macho que hay que aguantársela si la fortaleza mental mal entendida siendo adentrados a minimizar y suprimir signos de debilidad y vulnerabilidad y temores de ser excluidos del equipo o no poder competir. Un ejemplo que planteó Regina el entrenador que le decía cuando está lesionada que seguís, seguís, vos podés, seguís, no me importa. Entonces eso también o sea el que van a pensar de mí si pido ayuda no puedo ser débil eso está muy metido en la cultura del deporte y bueno a veces puede ser difícil romper esa barrera. Se ha postulado que los atletas tienen menos probabilidad de buscar ayuda para los trastornos mentales y tienen actitudes menos positivas hacia la búsqueda de ayuda para problemas de salud mental que sus pares no deportistas y una de las barreras más frecuentes a buscar ayuda sería la estigmatización con respecto a las desórdenes de salud mental algunas recomendaciones bueno se debe centrar la atención en las situaciones específicas del deporte que los atletas pueden experimentar y pueden aumentar la probabilidad de desarrollar desórdenes de salud mental como algo que había mencionado antes lesiones graves o repetitivas entrenamiento excesivo sin recuperación adecuada o con recuperación insuficiente y terminación de la carrera son como situaciones acá que detectan como específicas para prestar atención en particular después bueno es importante seguir monitoreando la carga de entrenamiento y ver cómo eso se relaciona después con ciertos síntomas psicológicos que pueden aparecer y después también la idea de que haya un tratamiento caso por caso voy a poner un poquito esto que se me está haciendo muy largo bueno creo que repito un poquito lo mismo me agarro la última solo se desarrollará un entorno más saludable y más sustentable cuando los atletas se sientan cómodos y libres de pedir ayuda sin consecuencias negativas para su carrera así esta idea de quitar el estigma y después bueno un último paper que tampoco lo voy a leer solo voy a agarrar en el primero esta idea de bueno esto es un grupo y en realidad les cuento un poquito de la historia de esto es un grupo de asociaciones de psicólogos de deporte mayormente que se juntan y envían un representante a juntarse y armar algunas pautas como armar una declaración consensuada sobre cómo mejoramos la salud mental de los deportistas de alto rendimiento y llegan como a estos seis postulados y voy a solo quedarme con el primero que es que la salud mental es un componente central de una cultura de excelencia así que como que los equipos los clubes las instituciones que tienen deporte empiecen a construir una cultura que privilegie la salud mental de los deportistas que sería con eso como lo central no tanto quizás focalizada en rendimiento sino que empieza que eso sea el pilar el avanzamento para después poder desarrollar personas así que bueno por otro lado ese es como un ángulo para introducir el tema otro ángulo han estado apareciendo como muchos deportistas de mucho relieve hablando sobre aspectos de la salud mental incluso llegando a esta chica Kelly Catlin que escribió una carta en la cual hablaba de sus temas había publicado una nota y bueno y la chica muere por suicidio hace unos meses y cuando lee la carta como uno puede pensar que estaba un poquito como sobrepasada con las demandas que tenía subida y después bueno y llegando si nunca leyeron The Players Tribune es una página web básicamente es una plataforma que armó por lo menos uno de los que lo inició fue un jugador de béisbol ya retirado que se llama Derek Jeter y armó una plataforma en la cual los deportistas pueden expresar como muy directa lo que busca es que ellos pueden expresar muy directamente sus historias o una parte de sus historias y acá este es Kevin Love es un jugador de básquetbol que está en la NBA que bueno publica esta nota donde dice todos están atravesando algo y podemos agregarle todos están atravesando algo de lo cual nadie sabe porque él lo que cuenta en esa nota es que en mitad de un partido empezó a tener ataques de pánico les doy cuenta como que la nota empieza están súper bien escritas si no lo han leído para el mundial de Rusia de fútbol del año pasado para el mundial de caballeros sacaron como una nota de un jugador de cada país hay uno de Cavani que está muy bueno hay uno de Di María que es buenísimo hay de Romeo Lukaku no es Lukaku el jugador belga que son muy muy realmente son notas que están muy muy buenas así que les recomiendo si no han leído nada de la página esta se las recomiendo ampliamente porque son deportistas que están hablando directamente de las cosas que pasan hay un periodista que les publia la nota pero en general nada que leí ahí me decepcionó hasta llegar a cuestiones como estas pero bueno la idea es cómo se está empezando los deportistas están atreviéndose a hablar de esto y es fundamental para sacar el estigma del malestar psicológico que el deporte produce de que son personas que les pasan cosas que no son lo que Lorenz resaltó un par de veces son personas que quizás tienen habilidades extraordinarias pero no son personas extraordinarias son personas que les pasan cosas entonces bueno hasta llegar quizás a esto este es también un basquetbolista no es que arranque la abrigo ¿cómo? no sé si por qué el programa se dice porque si no tiene que ver se va a pagar la abrigo ¿cómo es eso? 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 ¿puedo decir la abrigo la abrigo Gracias. Querido amigo, la que me has liado. Querido amigo, la que me has liado. Querido amigo, la que me has liado. Tanto tiempo juntos y ahora me haces esto. Nos conocemos desde que no sabía ni caminar. Años y años de una amistad inquebrantable hasta que hace unos meses todo se rompió en mil pedazos porque empezaste a darme miedo. No te podía ni ver. Incluso llegué a odiarte. Vernos era poco menos que una obligación. A la más mínima oportunidad te esquivaba. Solo quería huir de ti y de todo lo que te rodea. Pasé mucho tiempo diciéndome a mí mismo que todo esto no podía ser verdad. Que no tenía sentido. Que debía volver a ser el que era. Por eso pedí ayuda a los míos y recurrí a los mejores profesionales para recuperar la felicidad que sentía cada vez que estábamos juntos. Decidí decir basta. Quería luchar por nuestra amistad y recobrar juntos la sonrisa. No ha sido fácil. Muchas veces he pensado en tirar la toalla. Me decía a mí mismo que encontraría otras maneras de inspirarme y sacar lo mejor de mí. Pero nada ni nadie me ha calado tan hondo como tú. Así que me he armado de valor para acabar con esta pesadilla. Y lo he conseguido. He recuperado la sonrisa, las ganas de verte y de volver a pasar una y mil horas juntos. Querido balón, he vuelto. Soy yo, Alex. Gracias por estar ahí siempre esperado. Bueno, sí, es un jugador, bueno, por un lado yo lo encuentro absolutamente conmovedor esto. Es como épico que haga esta declaración, que se atreva a hacerlo. Y lo importante que es para todos los que están atravesando algo y que no se animan. Me parece una cosa increíble, realmente increíble. Sí, bueno, es un jugador que estaba en la NBA, muy destacado en España, pasa a la NBA, empieza a tener como síntomas de depresión y rompe el contrato con los Cleveland Cavaliers y, bueno, se retira prácticamente. Y, bueno, acá está anunciando que vuelve con el Barcelona a jugar o algo así por el estilo. Sí, así que, como decía, capaz que ya lo vieron porque en el último mes estuvo difundiendo esto. La verdad que capaz que es una novedad. Y ahora vamos a pasar a otro videito de esta chica, Lucina Wunderheide. El año pasado fue elegida, en realidad, este año, por el periodo 2018, como la mejor jugadora de hockey ascendente, algo así, se llama la Sub-23. Como que se hace una votación mundial de cuál es la mejor jugadora Sub-23. Y esta chica había sido, fue la elegida el año pasado. Y, bueno, y acá como que salió que, a una semana antes de los Juegos Panamericanos, que iba ahí con las Leonas, se anuncia de que se da de baja y acá la entrevista sobre por qué se da de baja. Vamos a ir a los Juegos Evolucina. Primero, ¿cómo estás? Bien, no, la verdad que es un motivo más personal. Siento que hoy no estoy comprometida, como tengo que estar con el equipo y conmigo misma también. Siento que es una falta de respeto por ahí para las jugadoras y el cuerpo técnico que yo no estoy al 100%. No vengo bien hace bastante tiempo y, nada, hoy decido dar un paso de costado para preservar mi salud mental, el poder estar bien y, nada, es una decisión difícil, pero es necesario. Vos lo dijiste recién, es más mental, anímico, hasta podríamos decir, pero nada físico lo que te impide estar. No, sí, por suerte nada físico, pero creo que la cabeza es fundamental y hoy en día no estoy disfrutando de lo que hago y no quiero dejar de hacerlo, entonces, como te dije, priorizo más mi salud mental que por ahí el ojo crítico. Sí, otra vez, ¿no? Disculpe que haga el comentario yo sobre el video, pero pudo haber dicho cualquier cosa, ¿no? Pudo haber dicho problemas familiares, problemas personales, problemas físicos, pudo haber dicho cualquier cosa, pero da este como pasito que me parece súper valiente, de decir, no, bueno, que sobre todo por la percepción que puede tener la gente sobre, ¿sí? Esto y después, y sabiendo que después capaz que viene el entrenador actual o el entrenador que viene, dice, esta no puedo confiar, esta es débil, lo que sea, como, o sea, quizás, como diciendo, arriesgando la percepción que la otra gente va a tener sobre ella eventualmente, como que igual da este pasito al frente. Y de vuelta, que lo diga me parece como súper, súper significativo, súper importante, para otras personas que están atravesando estas situaciones, que gente tan expuesta lo haga, es como, me parece increíble, la verdad. Querido. Disculpen que eso. Bueno, vamos a, acá esto está relacionado con lo que había prometido que les iba a ir después, y este es otro ángulo más, ven, que para entrar al tema. Es algo que tuvimos, que en algún punto, que creo que es parecido a algo que se mencionó, como en la que Jorge mencionó, también Lauren lo mencionó, y la pregunta que hubo, también, que era de alguien que estaba sentado por ahí, estaba relacionado con esto. Sí, vamos a ponernos en el rol del psicólogo del deporte, o lo que podría ser el rol del psicólogo del deporte. Y vamos, en realidad, este es un esquemita que tomé de un psicólogo del deporte, de Estados Unidos, que se llama Jim Taylor, él lo presentó en una, lo vi en una conferencia que presentó, después como que le escribí para que, porque le pregunté, ¿dónde tenés publicado? No, no es como un esquema que yo tengo, no, no lo tengo publicado. Y bueno, yo traté de interpretar lo que él quiso, quería transmitir, más o menos lo habré adaptado de mala manera. Pero bueno, como yo lo pude entender. La idea es esta, que el eje está en el rendimiento, ¿no? Porque generalmente nos consultan por rendimiento. El deportista que viene a la consulta, consulta por algo de que, porque quiere mejorar su rendimiento, a veces consulta por malestar, por esta idea de que no la estoy pasando bien, pero mayormente se consulta por rendimiento, ¿sí? Y ahí tenemos como diferentes, para mí como instancias, ¿no? Como diferentes momentos. Algo que sería, esto es algo que decía, bueno, una persona que no tiene, algo como que sería la psicología del deporte básica, algo como muy, muy acotado, sería como en este nivel, ¿no? Algo bien focalizado en la mejora del rendimiento deportivo, haciendo eje en motivación, en autoconfianza, en concentración, o en cuestiones de equipo como la dinámica y la cohesión. Después, bueno, hay un pasito más allá que serían estas habilidades para la vida, como algo un poquito más amplio, temas de comunicación, de asertividad, de manejo del tiempo, o alguna cuestión vincular que puedan tener, o alguna habilidad que puedan mejorar en ese sentido. No es estricto estricto de psicología del deporte, obviamente hace mucho al encuadre de la psicología, o a la persona que está desenvolviendo con otras, para poder rendir mejor, pero no es como tan estricto de psicología del deporte. Después pasamos a algunas cuestiones que hay en Estados Unidos, que se usan esto de counseling, porque hacen como mucha diferencia entre lo que... Siendo psicólogos, no hablan de la carrera de counseling, por lo menos como se está vendiendo en Argentina. No sé, acá como es ese tema. Pero bueno, es esta idea de como una especie de asesoramiento, que ellos ahí hacen esa... Nosotros no lo manejamos así, pero bueno, como que no es algo clínico. Clínico, acá todavía estamos a nivel subclínico. ¿Sí? Porque quizás hay algunos síntomas, pero no tenemos suficientes criterios como para hacer un diagnóstico, que estaría de acuerdo a algunos de los manuales diagnósticos que se pueden seguir dentro de la psicología. Entonces ahí sí, algunos aspectos de autoestima, relacionados con la persona, puede tener algún aspecto de autoestima, alguna cuestión de perfeccionismo, o problemas vinculares, como podemos tener cualquiera, como sería la vida. Y después, bueno, ya hay como un salto, ahí me parece que hay... Si bien se propone esto, es medio un continuo, acá hay un saltito donde ya se pasan como a cuestiones estrictamente más clínicas con un diagnóstico bien claro, ¿sí? Como de trastorno de depresión, trastorno de ansiedad, trastorno de alimentación o adicciones, ¿sí? Entonces, una idea es ¿quién... O sea, estamos preparados para atender todo este espectro? ¿Quién está preparado para atender todo este espectro? ¿Sí? Quizás un coach, quizás, muy quizás, un coach esté preparado para acá, quizás un poco de ahí. ¿Ellos creen posiblemente que ahí? ¿Sí? ¿Quizás? ¿Sí? Quizás crean que también están preparados para eso, pero bueno, muy atrevidos, muy valientes, algo muy valiente. Pero bueno, también como psicólogos de corte, y esto va por eso, tomé lo de... lo de Jorge que planteó, ¿no? Como él lo planteó es... Nunca... como él quería para esto, derivarlo, el chico no quería, nunca él, por lo que interpreto que planteabas, como que tampoco vos le encontraste un diagnóstico de trastorno de ansiedad, por ejemplo, así, de manual, soy específico así, sino que estaba ahí, como estaba ahí, en el límite, pero no terminaba de ser claro en el cuadro, como para realmente empujar esa... esa derivación de... a fondo. Pero... pero bueno, pero a veces... y a veces no... o sea, no movemos en eso, y para mí está... lo que es importante para nosotros es un par de cositas, por lo menos. Es saber qué podemos trabajar y qué no, ¿sí? Si, por ejemplo, es un trastorno de ansiedad, yo lo puedo trabajar porque tengo... yo me siento capacidad para trabajar, porque... bueno, tengo especialización en clínica, he trabajado con pacientes con ese tipo de situaciones, pero un trastorno de alimentación, yo no lo voy a trabajar claramente porque no tengo ningún tipo de capacitación para eso, sí quizás para darme cuenta y derivar acordemente, pero no lo voy a hacer, lo mismo con adicciones. Entonces, cada uno también, según su formación y sentido común y ética, se va a sentir como más o menos habilitado para trabajar a un nivel o a otro, ¿sí? Así que eso es... me parece importante y me parece importante saber también en qué nivel nos estamos... ¿dónde estoy? ¿sí? Cuando estoy trabajando con el deportista, ¿dónde estoy? ¿sí? Si estoy acá, estoy allá, aunque hay mucho... también hay mucho ida y vuelta, ¿sí? Porque si yo trabajo con una persona un planteo de metas, ¿sí? una cosa básica, ¿sí? Que estaría a este nivel. Yo trabajo a ese nivel y tratamos un planteo de metas y la persona se va con la idea de, bueno, yo puedo lograr esto, ¿sí? Yo esto quizás venía con la idea no muy clara, pero hace un planteo de metas como minucioso y se va como con esta idea de, bueno, esto si le pongo las pilas y voy a llegar, eso le cambia su visión de sí mismo, ¿sí? Y eso en algún punto es terapéutico también. Entonces, aunque estemos trabajando acá, a veces nos vamos para allá, ¿sí? Así que, bueno, eso es una cuestión para tener en cuenta y después otra, aunque la persona esté acá, ¿puede rendir? Este es el punto en el cual que le dije después lo vamos a ver, después lo vamos a ver que medio me trabé, va acá. Si la persona está acá, como digamos con malestar, ¿puede rendir? ¿Puede rendir bien? Sí. ¿Sí? Puede rendir bien. Quizás no por mucho tiempo y con mucho coste personal, seguramente, pero poder puede. Se va a forzar la máquina full, no va a ser su mejor desempeño probablemente, pero puede, puede rendir bien. O sea, puede poner una careta para rendir y darle para adelante. ¿Sí? Poder puede, como decía, con mucho costo, pero, y posiblemente por ese costo no lo puede sostener el tiempo, pero puede, ahí va a ser un show y, como decía, medio caretearla, pero darle para adelante. Y de hecho, hay muchos que lo hacen, ¿sí? Hay muchos que siguen adelante y no le dicen nada a nadie y le meten y, bueno, después quizás se dan cuenta en la pared en algún momento, pero lo intentan por lo menos. Así que, bueno, este es otro angulito y una cosa importante, entonces, estamos trabajando con deportistas, estamos trabajando, o después de cuentas nos damos, al final de cuentas nos percatamos de esto, ¿no? Que son personas, es una cosa, es un descubrimiento, ¿sí? Que no son deportistas, son personas, es una cosa shockeante, ¿sí? ¿no? ¿Cómo dice acá? Bueno, otro ángulo más que tenemos para entrar en esto, es un esquemita que, como que hay cosas que, para los que están empezando la carrera, hay cosas como que te impactan quizás tempranamente y morís con esa, y esta es una de esas cosas que quizás me impactó hace un cierto tiempo y después como que me quedé con esa y me parece como me guía bastante, me da para pensar, me guía, entonces como que va a poder y como les dije, lamentablemente es mi presentación así que tienen que ir con las cosas que me parecen importantes a mí. Bueno, este Marvin Goldfrid en 1980, creo que era esto, sí, 1980, él está buscando, es un psicoterofeo que hace investigación, está buscando como integrar modelos, ¿sí? Como ver qué puntos se pueden integrar dentro de los modelos y, bueno, y llega como a esto, habla de, llega como a esta, a esta, o sea, a esta forma de encargo, a este esquema, ¿sí? Donde habla de diferentes niveles de abstracción en psicoterapia, y habla de tres niveles, como que hay un primer nivel que es el mayor, el nivel de mamás abstracción, que es el de los marcos teóricos, ¿sí? Que, como dice ahí, explica qué y por qué tiene lugar el cambio. si de la primera, esta tiene algún sentido para que lleven esta idea de, como que, me parece fundamental que tengamos una filosofía definida sobre cómo cambia, sobre qué cambia cuando la gente, qué es lo que cambia en la gente, ¿sí? Pues la gente acude a nosotros para cambiar, para cambiar algo, para mejorar su rendimiento, es que quieren cambiar el rendimiento actual a otro tipo de rendimiento, ¿sí? Entonces acude a nosotros para cambiar. Entonces, bueno, ¿qué cambia cuando la gente cambia? ¿Qué es lo que cambia? ¿sí? Para llevarlo más concreto, o sea, hace consciente lo inconsciente, eso es lo que hace que cambia una persona, tiene un insight, ¿sí? Atravesa el velo del fantasma, que no sé qué quiere decir, pero es algún tipo lagañano por lo que tengo entendido, hace una reestructuración cognitiva, tiene una experiencia emocional correctiva, ¿qué es lo que cambia cuando la gente cambia? ¿sí? Eso es lo que planteé acá. Entonces, este marco, a esta altura, a este nivel de abstracción del marco teórico, implica una instancia filosófica sobre la naturaleza del funcionamiento humano, después están como al siguiente nivel de abstracción, es un nivel intermedio, son las estrategias clínicas, son principios de cambio que tienen más fundamento empírico, son como ciertas reglas que usamos, como si yo hago esto, pasa esto, ¿sí? Como una regla general que nos guía, entonces esto guía el esfuerzo del terapeuta durante el curso de la terapia, en este caso, son el cómo se produce el cambio, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo para que se produzca el cambio? Y después están los procedimientos clínicos, ¿sí? Como la parte llamada de las técnicas, ¿sí? es qué voy a hacer para que se produzca el que qué técnica voy a aplicar. Entonces, otra idea que me parece importante, como dice ahí, son las técnicas psicoterapéuticas que se emplean durante el proceso de intervención, son las herramientas que utilizamos, ¿sí? Lo que me parece interesante de esto es, si nuestra conceptualización del cambio es que la persona hace consciente o inconsciente, por ejemplo, ¿sí? Para que cambie tiene que hacer consciente o inconsciente. Voy a aplicar, le voy a sugerir que haga una técnica de relajación. Hacer una técnica de relajación ayuda a que se haga consciente o inconsciente. Entonces, la idea que tiene que ver con una coherencia en esto, idealmente, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, nuestra concepción del cambio creo yo que debería orientar después lo que hacemos en la práctica. Entonces, bueno, esa es como otra idea que me parece relevante sacar desde acá. Entonces, porque va a qué teoría o qué teoría o si capaz que tenemos así o sea, si procuramos funcionar con un modelo ecléctico que veamos qué teorías nos agarramos para pensar, para conceptualizar el caso con el que podemos llegar a estar trabajando. Así que, bueno, nuestra idea que ahí suelta por ahí que vamos a ver cómo se integran después o no. Bueno, ¿qué me ha servido a mí en esto? Me han servido los aportes de estas dos personas que son Albert Ellis y Aaron Beck. que han tenido como mucho desarrollo relacionado con la terapia cognitiva comportamental. Sí, son como los padres de la terapia cognitiva básicamente. Así, bueno, esto es lo que me ha hace como 20 años que trabajo en psicología y deporte y más que nada he trabajado casi. Vamos a ver algunas cositas de esa idea de la clínica al rol del psicólogo del deporte. Vamos a tomar algunas cositas con medio muy resumidas cuentas y muy resumidas pero quizás no una representación justa del modelo pero bueno, voy a tomar solo algunas ideas sueltas. Bueno, ¿cuál es la idea principal de esto? Como lo habrán escuchado miles de veces las percepciones de los eventos influyen sobre las emociones y los comportamientos de las personas. No es la situación misma la que determina en forma directa lo que uno siente sino que es cómo uno le interpreta la situación. De vuelta, medio burdamente se resume a esta esquinita de que hay cierta situación yo como deportista cometo un error en un partido pienso algo que es onso me siento de determinada manera me siento triste y actúo de cierta manera como que actúo con desánimo no me sigo esforzando en cambio la misma cometo el mismo error y en vez de pensar que es onso porque me prohibieron ahora las malas palabras ¿están permitidas? no sé por si acaso me cuido pienso bueno ya está vamos a la próxima y quizás me mantengo me voy a sentir como me voy a mantener la confianza me voy a sentir como mejor que el otro por lo menos y ¿cómo voy a actuar? bueno voy a seguir con ganas voy a seguir focalizado voy a seguir concentrado así como decía esto es muy muy simple una premisa muy básica que se hace complejiza sobre una cosa porque no es tan fácil como esto de pues bueno van a escuchar por ahí pienso positivo siento positivo y actúo positivo una frase ahí que se dice como muchísimo y que quizás tenga más encierre más peligro del que parece pero bueno pero es un poquito más complejo que eso y una de las complejidades que tiene es que es esto de muchos deportistas le dicen dale pensá positivo vos tenés todo para ver pero la persona sigue pensando negativo o sea no es tan fácil de decir dale ponele onda sí ponele onda pensá positivo y dale que va no ahí entraba lo que había anticipado un poquito antes esto de las creencias porque depende de la persona porque las creencias actúan como este filtro que dice entonces lo que pasó si yo pienso que soy un sonso en el fondo de mi ser como que hay una vocecita ahí maligna que dice sos un sonso cuando comete ese error se va a disparar ese pensamiento ¿sí? así que bueno pero bueno hay muchos tipos de creencias algunas más adaptativas obviamente otras menos no sé alguna tipo la gente no cambia ¿sí? un entrenador que está trabajando con deportistas dice bueno la gente no cambia que se dedique a otra cosa porque básicamente también ayuda a cambiar pero bueno pero a veces vamos a escuchar eso sobre todo en terapia de pareja se escucha mucho esto de la gente no cambia una acotación lateral lo que sucede conviene eso es otra vez eso es una creencia en el fondo que me ayuda a interpretar cualquier cosa que sucede quizás intentando darle un cariz positivo ¿sí? bueno después vamos a ver otras pero bueno como decía tampoco es tan lineal todo es más complicado hay como loops de retroalimentación de esto pero bueno no me quiero meter pero bueno tampoco la idea a veces se pronuncia representa como una especie de triángulo donde el pensamiento emoción y conducta se desinterrelacionan entre sí y es un poquito como hay hasta lo que pasa a nivel de pensamiento está discutido si el pensamiento si no hay una activación en realidad ya está casi está demostrado que hay como una activación fisiológica que precede el pensamiento al captar un estímulo pero bueno él como decía no quiero ir en esa dirección del todo así que bueno hay un par de observaciones sobre las creencias las personas tienen un estilo recurrente de interpretar y conceptualizar diferentes situaciones estas reglas generales de cada persona se llaman sistemas de creencias que bueno que son la definición del libro patrones cognitivos relativamente estables que guían nuestras acciones constituyen la base de nuestras interpretaciones y expectativas con las que evaluamos al mundo y a nosotros mismos y a los demás y tenemos creencias sobre el mundo en general como que el mundo es algo malo y de lo cual hay que tener cuidado de mí mismo soy un sonso y de los demás los demás siempre te quieren aprovechar de vos y ese tipo de cosas si obviamente estoy acá ilustrando mayormente creencias desadaptativas no no si como 5 minutos no tranquilo vamos a hablar de unos un poquito más tengo un radio ok bueno pero nos permiten como organizar el mundo y ya había mencionado esto de que son adaptativas vamos a ver algunas de las creencias comunes en deportistas solo tres el valor depende del logro es algo muy metido en la en la en la cultura del deporte esto de bueno que yo valgo según lo que gané si si yo gano valgo y si no gano no valgo la identidad en parte es algo tan apasionante que como que también esto puede llevar a que la identidad de la persona quede atrapada dentro de lo que es el deporte de vuelta es esto es una persona que hace deporte o es un deportista cuando estoy en el deporte estoy como atrapado por la situación vamos a ir a una alguna cita que para mí está relacionada con eso cuando el deporte cuando el equipo no gana estoy triste no disfruto de la vida estoy menos habilitado para ser feliz me cuesta más hacer las cosas que me gustan por ejemplo cuando pierdo tengo menos ganas de practicar deportes de ir a comer afuera me cuesta más el diálogo con mi esposa y me siento con menos derecho a jugar con mis hijas me siento menos merecedor de la felicidad tengo una tendencia a disfrutar más de la vida cuando gano si esta es una cita real de un entrenador tiene una nota de diario para mí está bien graficado esta idea de mi valor como ser humano y lo que me merezco no me merezco depende de si yo gano o no entonces cuando gano estoy habilitado para ser feliz y si no gano si no gana mi equipo me siento menos habilitado para ser feliz después una frase que también está muy relacionada esto es de una página web de un jugador ahora ya no está en el la había capturado en su momento la chequeé esta semana y no está no está más la página digamos en la web disponible pero me agarro con esta idea el básquet a mis cuatro años era un juego a mis 12 una diversión a mis 20 una pasión y hoy es mi vida yo soy básquet esta idea de estar plenamente metido en lo que uno hace tanto que como que que pasa si se queda sin básquet donde va su identidad si y esto bueno como su identidad queda enroscada en este caso no tanto con su con su logro pero si por lo menos con la posibilidad de jugar al básquet entonces eso también es una situación que puede acercar a la persona a la patología otra creencia importante común es en los deportistas tengo que ser querido y aceptado por toda la gente que sea importante significativa para mí esta es una otra cita no me quieran no me quieran porque gané necesito que me quieran para ganar esta cada vez como que la escucho más puede ser que yo esté sesgado como para buscarla pero esa idea lo que hacen está mal gramaticalmente está mal pero es así la cita es textual como que hacen algo de tanta exposición están tan expuestos y tan juzgados porque cuando se equivoca no es que se equivocó tuvo un mal día es un fracasado están atacando a la persona directo entonces necesitan como este lugar como todos necesitamos como la base de apego una base de apego significativa a la cual podamos desarrollarnos entonces esta idea de que necesito como ser aceptado necesito ser querido para poder sacar lo mejor de mí ¿sí? para poder como necesito ese lugar querido o sea que se puede transformar como una dependencia que ya no estaría como tan saludable así como decía esta idea de que a veces lo que los deportistas necesitan es quizás un abrazo no que los juzguen no que les den consejos si a veces necesitan más un abrazo que otra cosa bueno y otra más de la perfección que también tiene otra cita y desde siempre me esforcé al máximo por mejorar y me he dedicado mucho al básquetbol mi gran pasión todos los días hacía sesiones extras de perfeccionamiento de tiro con ejercicios de secuencias creo que dio su buen resultado en este sentido quizás como me parece que está bueno como el perfeccionismo lo puede llevar al deportista a darlo a esforzarse un poquito más a buscar esa repetición extra pero también lo pone como al riesgo de obsesionarse y de empezar a ser hiper crítico esa es como la diferencia entre el perfeccionismo adaptativo y desadaptativo entonces bueno las creencias obviamente nos sirven para funcionar en la vida como decía antes no es que no podemos vivir sin creencias el tema es que se van tirando adaptativas tomando como alguno de estos elementos había y era muy parecido también a lo que presentó Jorge más temprano como alguna billeta muy específica de un chico con el que trabajé hace unos años de 18 años que juega al gol una aclaración que hago no todos los sobre todo los jóvenes de estas edades son tan tienen tanta conciencia de lo que les pase o son tan floridos como sus historiales pero bueno entonces son como algunos apuntes de una primera entrevista por ejemplo le preguntó bueno estaba preguntando cosas generales te dice ¿cómo eras en el colegio? un desastre nunca iba no estaba al tanto si no estaba al tanto de lo que pasaba y cuando empiezo a indagar un poquito más llegamos a que en realidad bueno él faltaba a veces por ir a torneos pero le justificaban las faltas pero en realidad nunca no era un desastre sino que una vez se llevó una materia a diciembre entonces como realmente aprobaba bien como que le iba bien pero bueno su visión era un desastre y bueno en los torneos bueno ahí le empezó capaz a indagar un poquito más y dice bueno en los torneos muy cagón me achico en los viajes después en los viajes no estaba con nadie lo principal para mí es tener un lindo ambiente dentro del golf ir a un torneo y sentir que estás en tu casa termino siendo un apartado de los chicos mi gran sueño es ser jugador de golf no creo que llegue a mucho soy cagón como aficionado creo que puedo destacarme esto también según la teoría que escribamos vamos a hacer diferentes preguntas y vamos a también leer de diferentes maneras las respuestas así que el modelo que tengamos en nuestra mente también nos va a orientar quizás cegar lo que vamos a encontrar veo que todos son mejores que yo viejo me ayuda a ver que soy bueno bueno le pregunto ¿cuánto entrenás? porque en golf generalmente entrenan solos mucho tiempo son muy organizados bueno entreno solo de 9 a 18 todos los días entreno mucho un chico que está entrenando solo tiene como sus aspiraciones pero y la verdad era muy dedicado super dedicado lo que hacía no entrenaba de las todas esas horas de corrido pero si iba temprano al club tenía la posibilidad obviamente que los padres lo sustentaban económicamente acababa de terminar el colegio entonces iba ahí todos los días y estaba hacía una sesión a la mañana se quedaba al club daba una vuelta se hacía otra sesión de entrenamiento a la tarde de 3-4 horas cada sesión le ponía amor a la cosa pero bueno si lo empezamos a pensar ahí de algunos esquemitas que vemos encendidos como se autodefine ¿no? a ver alguna cosita más me da mucho miedo lo que piensen de mí creo que piensan que soy es textual para que disculpen ahí el lenguaje florido creo que piensan que soy un pelotudo me veo como un pelotudo quiero ir a un nacional que tenía cerca y no poner la mente en eso me pregunto por qué hay algo dentro mío que quiere que me vaya mal estaba en el 16 y tenía una voz que decía pegale gancho pegale gancho entonces me pregunto por eso creo que es como una parte mía que no quiere que crezca me pasa siempre que vengo bien digo que no aparezca y siempre aparece es increíble un pecho frío terrible bueno qué intentaste hacer digo tranquilo que no pasa nada que no va a aparecer después me siento tan mal porque fue como que lo regalé al torneo me sigue varios días no estudies no salgas me hace estas teorías la teoría esta es una parte después descubrí que la teoría esta es una parte mía que no quiere que crezca es que era como algo que venía de esa terapia me desanima para todo un mes más me puede seguir qué te hace volver a juego si la pasas tan mal me saca el quién soy yo jugando al golpe es donde más me encuentro a mí mismo voy a bailar y la paso mal no me divierto hay otra hojita más pero la vamos a ver tiene de vuelta tiene algo diagnosticable probablemente no tiene cosas subclínicas si está como ahí de vuelta está ahí en la límite puede estar empujado o sea con ciertas situaciones se puede quedar puede llevarse para allá si posiblemente si pero acá está ahí todavía no tenemos algo como para que sea psicología clínica declarada bueno esto no vamos a pasar porque quiero llegar pero bueno mientras tanto pasan cosas como que nos quieren cortar en dos minutos este tipo de cosas pasan uno más pasan cosas por un lado todo lo que es digamos de terapia racional emotiva sigue sigue publicándose cuestiones o sea esto sigue vigente pero como decía pasan cosas por ejemplo este trabajo del 2001 que hacen una revisión de algunos trabajos sobre autodiálogo y llegan como algunos análisis de los trabajos que revisan dicen algo que para ahí como no queremos verlo esto el autodiálogo negativo no perjudicó el rendimiento como los trabajos o sea tantas veces dijimos no hables en negativo ¿cómo? revisar un trabajo no, no esto no lo queremos escuchar ¿sí? pasan cosas pasan bueno y después también bueno esta no me voy a meter porque es un poco larga pero bueno también otra teoría no me voy a meter y me meto como otra teoría que se viene sosteniendo es que hay dos tipos de el autodiálogo se puede clasificar de dos maneras diferentes en instruccional y motivacional instruccional cuando te decís como bajar el codo flexionar las piernas este tipo de cuestiones y eso eso funcionaría mejor teórico en la teoría para para deportes de precisión y en cambio el autodiálogo motivacional sería como dale metele vos podés que funciona más para actividades que sean de resistencia o de fuerza bueno acá no vieron como que esa correlación no se vio ¿sí? pero por otro lado para alivio de todos se observó que el uso de autodiálogo de tipo positivo instruccional y motivacional aportó beneficios en el rendimiento ¿sí? o sea que por lo menos bueno no siempre o sea que por lo menos el autodiálogo positivo lo podemos seguir usando aunque habrá que definirlo porque como que por lo menos esta revisión bibliográfica lo avala y después también bueno que el 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 autodiálogo instruccional y motivacional aporte o sea beneficiar al rendimiento no o sea el rendimiento en general como que puede usar cualquiera de los dos no tan específicamente así que bueno dentro de todo con eso le podemos seguir dando para adelante pero bueno quiero agarrarme particularmente de una de ahí de esa parte bueno contrariamente a lo expresado en textos aplicados los datos disponibles en la actualidad sugieren que la autoridad o interno negativo puede no tener un efecto perjudicial en el rendimiento de habilidades motoras ¿sí? es esto que decía pero ¿cómo? ¿cómo puede ser? ¿sí? ¿cuántas veces dijimos esto de no digas no no le no te si no hay que hablarse negativo ¿cómo? ¿cómo puede ser? ¿sí? pero acá yo quería hacer un experimento vamos acá de vuelta pasan cosas vamos a hacer un experimento tremendo que por ejemplo si yo me digo no puedo levantar el brazo izquierdo no puedo levantar el brazo izquierdo no puedo pueden intentarlo ustedes también no puedo levantar el brazo izquierdo no puedo levantar como que puedo ¿viste? es una cosa puede ser una anomalía vamos a probarlo puedo levantar el brazo derecho puedo levantar el brazo derecho no puedo levantar el brazo derecho no puedo levantar el brazo derecho hay algo mal que no anda bien acá quizás sea yo pero nadie me siguió en la investigación así que bueno ¿qué pasa? puede tener que ver con las creencias puede tener que ver con como que yo en el fondo tengo una voz que dice si podés aunque me hable negativamente o puede ser también el aporte de esta gente de gente como esta como John Kabat-Zinn Stephen Hayes Stephen Hothman todo lo que tiene que ver con la tercera ola de la terapia cognitivo-comportamental que está bien, de vuelta muy resumido algo que agarro que en realidad emerge un conjunto de nuevos enfoques conductuales y cognitivos basados en conceptos contextuales enfocados, muchas palabras más en la relación de las personas con el pensamiento y la emoción que con su contenido una idea es esta no tenemos que creer todo lo que pensamos entonces el tema es cómo nos relacionamos con los pensamientos que tenemos y si le damos crédito o no por eso a veces generalmente las creencias como que empujan el auto o sea hacen que aparezca ese autodiálogo entonces por eso le creemos porque es la creencia que tenemos arraigada pero podemos observarla ese pensamiento podemos observarlo y tomar distancia entonces la meta en este caso no es eliminar pensamientos negativos sino cambiar cómo respondemos a ellos si no no es esta idea quizás de la técnica de tensión de pensamiento sino decir bueno o sea observala y decir bueno bueno es un o esta idea de que los pensamientos son eventos en la mente si no no es necesariamente algo que yo tengo que agarrarme con un perro al hueso y aferrarme si lo puedo puedo tomar distancia puedo relacionarme de otra manera entonces como decía entonces hay como crisis podemos hacer 5 minutos más perdón porque sé que están con el break Jesús lo pido yo sabía que me iba a pasar 4 4 ok una negociación peros así que bueno después hay otros papers ya creo que terminamos bueno que también este paper que es del 2003 es también de ISSP que es un paper que me sorprendió que no no se le dio demasiada bola este paper habla de las competencias que uno debería tener para hacer unas recomendaciones en realidad no tanto como debería tener tiene 6 páginas de competencias de lo que podría tener un psicólogo del deporte si es como decía un paper que no se le dio mucha para mi no se le dio suficiente bola pero tenía un indexado muy interesante de cosas y bueno y todas las asociaciones bueno todas no pero sé que la ISSP está buscando como una acreditación basada como en ciertas competencias si entonces bueno volviendo al esquemita inicial para que que quizás no era tan complicado como yo lo quería hacer es esto tenemos como demandas si que están posándose sobre los psicólogos del deporte tenemos como ciertos desafíos y demandas quiero decir como que los deportistas están pidiendo ayuda en cuanto a cuestiones de salud mental si están hablando del tema si está como quebrando el estigma sobre para hablar de eso el silencio si hay como ciertos desafíos que tenemos que para para cumplir y quizás haya como cierta crisis y bien bueno lo que plantean los autores de la tercera ola de la terapia cognitivo comportamental es que bueno como que está esa tercera ola y no sabemos como la costa va a quedar y también dicen bueno que se pueden emplear técnicas de las diferentes camadas de la terapia cognitivo comportamental como que todo es válido usar técnicas de las diferentes generaciones así bueno pero bueno pero es esto las investigaciones que se hacen como que plantean a veces cuestionan y quizás hay que ver los paradigmas hasta cuánto se sostienen pero bueno estamos en ese cambio de paradigma no lo estamos entonces bueno quizás esa crisis ¿cómo se resuelve? con recursos los recursos humanos las personas tenemos los recursos humanos tenemos los recursos tecnológicos tenemos los recursos teóricos para resolver eso pero el destino sigue siendo incierto y acá voy a tomar un videito también el Players Trivium de Marta así está la jugadora de la selección femenina también para el mundial femenino de fútbol hicieron también uno por país hicieron uno de Marta también súper bueno súper recomendable la historia bueno vamos a ver qué nos dice ella sin duda sin duda es un momento especial y a gente tenemos que aproveitar yo digo eso en el sentido de valorizar más valoriza a gente pede tanto ¿no? pede apoyo pero también tenemos que valorizar ¿sabes? es yo creo que emociona el momento es muy emocionante yo quería estar sorriendo aquí y yo estoy llorando de alegría y yo creo que es eso el primordial tenemos que llorar al principio para sorrir al fin cuando digo esto es querer más es entrenar más es cuidar más es estar pronto para jugar 90 y más 30 minutos cuántos minutos por es eso que yo pecio para las meninas no va a tener una formiga para siempre no va a tener una Marta para siempre no va a tener una Cristiana y el fútbol femenino depende de ustedes para sobrevivir entonces pense en eso, valorice más chore en el comienzo para sorrir en el fin ¿a qué quiero ir con esto? en realidad a esto la psicología del deporte depende de nosotros depende de los que estamos acá pero necesitamos más el año pasado fue el congreso de Aspen en Toronto y estaba el el presidente de los Toronto Blue Jays, que es un equipo de béisbol y le contó una anécdota que él trabajaba en otro equipo y se fue entonces dice que quedó con buena relación con el que quedó el presidente entonces el presidente del otro equipo que era de Cleveland lo llama a las 8 de la noche a la oficina y le dice ¿qué haces que no estás ahí? ¿qué haces que no estás ahí trabajando? alguien te está ganando mientras vos estás que no estás laburando alguien te está ganando ¿sí? y la idea es esa mientras quizás bueno, acá estamos acá creo que estamos avanzando creo que espero que sientan esa idea de que están avanzando que están mejorando pero mientras quizás estamos de vacaciones hay coaches es que nos están ganando y hay cosas que ellos están haciendo bien que nosotros no estamos haciendo bien ¿sí? o cualquiera que sí entonces si no queremos que haya un brujito sacando de que quizás no esté apropiado que un psicólogo del deporte se ocupe de aspectos espirituales ¿sí? y que algo que sea pastor o rabino o alguna cuestión así que en realidad hay pero bueno si no queremos que haya un brujito en la selección de fútbol argentino un odontólogo en la selección de Chile ocupándose esas cosas acá seguramente tienen sus historias en Brasil en México seguro también tienen sus historias al respecto si no queremos el intrusismo necesitamos quererlo más quizás ¿sí? necesitamos seguir bueno necesitamos seguir haciendo estos eventos para seguir mejorando ¿sí? porque el futuro de la psicología del deporte va a depender de eso de que hagamos más ¿sí? posiblemente así que bueno lamento ahí yo sabía que me iba a pasar con el tiempo porque cuando tenés 45 filminas es posible que te la pasen de tiempo y dos videos tres videos pero bueno les pido disculpas por eso y espero que les haya sumado este aporte aplausos 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 aplausos